No tiene buen aspecto, joven. ¿Todo bien? No hay paz para los malvados. Hoy el club de los fantasmas quiere investigar un carromato. Dicen que está bañado en pan de oro y que deslumbra cuando brilla el sol. Supongo que se usan para llevar el correo. También dicen que hay un fantasma. Veamos si podemos encontrarlo. La verdad es que parece muy cómodo. Pero qué demonios. No hay nada más. ¡Gracias! ¿Quién anda ahí? ¿Va a ayudarme? ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Está a salvo! ¡Me ha salvado! ¡Ese rufián me habría obligado a casarme con él! ¡Debo volver a casa! ¡Ah! ¡Sus compinches acabarán con su vida! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cierto, señorita? ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es un buen caballo? ¡Tú! Los hemos perdido. Gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Podría llevarme a casa? ¿Se lo agradezco? Se ha jugado la vida para ayudar a alguien a quien no conoce de nada. ¿Cómo se llama? Jacob Fry, señorita. ¡Azissia! ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Calma, chico! ¡Calma! No solo ha salvado mi honor, también mi vida. Me llamo Elizabeth. ¿Sería tan amable de sentarse a mi lado para que vea su rostro? ¿Señorita? ¿Dónde está? Parece que va a perder el conocimiento. ¿Qué demonios ha pasado? No me creería si se lo contase. ¡ Omar! ¡Con sacusa! ¡Lio! ¡Gracias! Gracias.